Muy buenas noches, amigos, amigas de Radio Nacional. Bienvenidos a su programa de todos los sábados, Habla Perú Habla. Habla Perú Habla es un programa de conversación, un programa de reflexión sobre la vida de los peruanos. Conversamos de lo que sentimos, de lo que vivimos, y sobre todo, cómo vamos construyendo la peruanidad en nuestro país. Bien, estamos acá, sus conductores de siempre, Hugo Aguirre, Marco Barbosa, Humberto Castillo. Uno de nosotros es psiquiatra, comunicador social y abogado. A veces no saben quién es quién cuando estamos conversando, porque hablamos desde diferentes perspectivas, porque queremos justamente que conversemos los peruanos desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes. Nos interesa mucho que las perspectivas que cada uno de nosotros podemos tener sobre los problemas que abordamos sean también elementos que permitan a nuestra audiencia, a nuestro público, a nuestros queridos hablantes, se conviertan también en parte de sus perspectivas. Y que, como este programa, ustedes saben muy bien, es interactivo, convierta vuestra voz en la voz de todos los peruanos. Y, de hecho, el programa de hoy convoca esa perspectiva múltiple de diferentes maneras de abordajes y, además, con presencias institucionales importantes para entender dinámicas de algo que nos interesa el día de hoy poder conversar sobre la violencia y las nuevas formas de violencia. Sí, entendemos que las personas vivimos, vivimos juntos, convivimos, pero ocurre algo que nos preocupa a todos y que es la violencia, sobre todo esa violencia que ocurre entre personas que se quieren, en la pareja, en la familia, en los compañeros de estudio, en los compañeros de trabajo. Y vamos a ir intentando comprender este fenómeno que genera dolor, sufrimiento, que genera retraso también, que es la violencia. La violencia en las sociedades contemporáneas, en las ciudades y en los espacios rurales, se ha hecho cada vez más evidente. No sabemos exactamente por qué. Nos da la impresión que los medios de comunicación tienen mucho que ver con esa nueva visibilidad de la violencia. Pero también es cierto que la premura de la vida, una vida cotidiana con muchas presiones, las formas de contacto entre los distintos seres humanos, el ámbito laboral, la dimensión cultural, intervienen mucho en la forma como nos tratamos y en la forma además también como nos queremos. Porque con todo y todo, a veces, hay formas de querer que tienen algo de violencia y en eso hay tanto como ironía, como sarcasmo, porque nos sorprende muchísimo esta situación. Los invitados que tenemos el día de hoy nos pueden ayudar a entender estas dinámicas y tenemos con nosotros a Víctor Sousa, director del taller Protégeme, experto en convivencia escolar. Buenas noches, Víctor. Y también tenemos a Marielit Flores, directora de activismo de hiperderecho y comunicadora para el desarrollo de la PUC, con quien también vamos a estar conversando de estos temas. Pero también tenemos ahora en particular un público de lujo que nos acompaña, personas de diferentes edades, hombres, mujeres, seguramente de diferentes experiencias, formaciones y que también van a participar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Para nosotros es un orgullo y una muestra de afecto que queremos devolver con este programa que salga de la mejor manera posible. Vamos a hablar entonces con Víctor. Víctor, parece que la escuela es un escenario, además de aprendizaje, también un escenario de violencia. No supongo que no es la experiencia de todos, pero parece ser que con cada vez mayor frecuencia se hablan de esta violencia escolar. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes al respecto? Tenemos cifras. Las cifras son ya oficiales y no son pareceres de nuestra institución o de cualquier otra institución. Es 75% de violencia en el aula. Decretado, determinado por el INEI, el Ministerio de la Mujer, en el año 2015. Y gestionado desde esa fecha, estamos hablando como tal, como esa problemática tan violenta en el aula, por el Ministerio de Educación a partir del año 2011, pero acreditándose el 2015 con esta encuesta. Eso determinó, te cuento, discúlpame, eso determinó de que de esta violencia cuánto se daba en el ciberespacio. Al año 2016 se verificó que había un 42% de violencia en el ciberespacio. Es decir, en un aula de cada 100 alumnos, 42 entraban en esa dinámica de violencia en el Internet. En junio de este año se ha determinado que es 72% de cada 100 alumnos. En poquísimo tiempo casi se ha duplicado. Casi duplicado, así es. Es una cifra sorprendente, pero a la vez es una alarmante, que nos debe llevar a prestarle una mayor atención a este tipo de situaciones. Pareciera que no estamos conscientes de eso, pareciera, y sobre todo las familias. A la fecha entregamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, entregamos un smartphone, un celular. Cuando tienen, no sé, 12 años, 11 años, 14 años, ¿ok? Pero ninguno de ellos está en capacidad de suscribir un contrato con una operadora. Sí, es cierto. En ninguna parte del mundo, en ninguna parte, un menor de edad puede tener un contrato de telefonía. Tampoco de Internet ni nada parecido. Eso quiere decir que nosotros, los adultos, los padres, somos quienes suscribimos los contratos y entregamos a estos jóvenes y niños una herramienta a veces que se convierte en una herramienta de agresión. Y mira que con un agregado, sin control. Sin control. Doctor, claro, podría ser que enfoquemos el problema por el lado de tener acceso a la tecnología que permite que ocurra esta violencia, que se dé el medio a través del que se da. Sin embargo, creo que lo que conmueve es esta magnitud, 75% de personas que son de un colegio, que son compañeros de estudio, que se supone que se conocen, se quieren también, que están incurriendo en violencia. ¿Qué hace que dos chicos, qué hace que un conjunto de chicos, de niños, se ataquen los unos a los otros? Claro, en este caso, usando las tecnologías, pero también usando otras formas. Creo que ese es un punto que debemos intentar comprender con nuestros invitados y también con el público. Yo quería comentar también, Humberto, que pareciera que la esfera pública, que es ese espacio donde deberíamos confluir, intercambiar opiniones, socializar, estaría con el impacto de la tecnología y del espacio digital convirtiendo más bien, o convirtiéndose en una especie de domo envolvente, donde ya no te desenvuelves y no te recoges y de alguna forma, desde ahí, pueden producirse todos los ataques, todas estas suertes de microviolencias que terminan haciendo una escalada complicada. Y yo quería también, en ese sentido, preguntarle a Marielip, cómo desde la entidad donde ella está promoviendo, esta entidad hiperderecho, cómo ven esta problemática, ¿no? Sí, creo que es importante resaltar dos cosas, que, al menos para el trabajo que hacemos desde hiperderecho, para nosotros la tecnología es una herramienta que debería ayudar a potenciar las capacidades y habilidades de todas las personas. Por eso es importante que las personas podamos tener acceso a la tecnología, porque ¿qué es la tecnología? No es solamente Internet, es parte de, efectivamente, ¿no? Pero encontramos un mundo nuevo, porque implica nuevas dinámicas. Entonces, la pregunta, hiperderecho, en una investigación que hicimos el año pasado, intentamos resolver es cómo en este espacio digital se van reflejando, intensificando algunas dinámicas que encontramos en los espacios reales, ¿no? Y por eso, digamos, no, entre comillas, sorprende que encontremos tanta violencia en los espacios digitales, porque sí, es un reflejo de nuestra vida diaria como sociedad. Bueno, Lima es, por ejemplo, una de las ciudades más peligrosas para vivir si eres mujer. Esto lo podemos ver en Internet, diferentes maneras de la agresión que enfrentamos y encontramos, y que se puede intensificar si eres mujer, si eres activista, si eres defensora o defensor de derechos humanos, si eres periodista, y según diferentes características, ¿no? Pero también resaltar que por ocurrir en un espacio digital como Internet, que tiene características únicas que hacen Internet tan importante, ¿no? Como el anonimato, como la proximidad, la rapidez con la que viaja la información, o la permanencia, que pueden ser características súper buenas, dependiendo cómo lo utilizamos, pero en un contexto de violencia también se pueden usar para hacer mucho, mucho daño, ¿no? Bueno, diera la impresión que la violencia está entonces en todos los espacios. Puede estar en un espacio del aula, un espacio de convivencia, está en el espacio de la familia, se traslada al espacio de la vía pública, pero también se traslada, y no tendría por qué ser de otro modo, entre comillas, al espacio virtual. Entonces, claro, la pregunta que tenemos de fondo aún es qué hace que las personas nos peliemos tanto. O sea, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué nos atacamos los unos a los otros, aún en espacios de confianza, aún en espacios que serían propiamente de colaboración y de afecto? ¿No? Queremos hacerles recordar a nuestros y nuestros queridos oyentes que una vez que el tema se ha puesto sobre la mesa, vamos a pedirles que nos llamen. Como es costumbre en nuestro programa, la voz de nuestros oyentes es fundamental. Por eso es que les repetimos los números telefónicos, es el 330-8487, el 330-8500, la línea Guaratuita, que es el 0800-00071, como somos también una entidad moderna dentro de Radio Nacional, que nace cada día, WhatsApp también tenemos, y este es el 988-720-137. Si quieren vernos, lo pueden hacer a través de nuestras redes, nuestro fanpage, que está en este momento ya al aire, en vivo, con la conversación que obtenemos. Hugo, y además, nuestro público también puede intervenir con preguntas, y aquí tenemos justamente los micrófonos para que puedan hacer en vivo las propias preguntas. Sí, yo los veo con unas ganasas de intervenir, pero que... Sí. Que ya, ahorita están que se pelean por el micro. Ya no, ya. No, ya no, ya, a ver. Pero una de las cosas que sería interesante que ustedes tomen como posta para ver si es factible de sus intervenciones es la pregunta que ha soltado Humberto. ¿No es cierto? La violencia está en todas partes, en el espacio virtual, en la calle, en el espacio doméstico, en la casa, en la escuela, y la pregunta es ¿por qué es así? ¿Qué particularidad tiene nuestra y muchas otras sociedades para que esto ocurra? Probablemente tiene que ver con la dificultad que tenemos para convivir con el otro, la desconfianza que se establece para la convivencia. Y también, como decía hace un momento, Marielin, el espacio virtual, el espacio digital, tiene la particularidad de que es anónimo, de que mi interlocutor está distante, y como consecuencia agredirlo no es algo necesariamente que va a convocar una reacción inmediata. Entonces, estos temas están fuertemente vinculados a la violencia contemporánea. Y aparecen también nuevas categorías en el espacio virtual que son susceptibles de ataque. Por ejemplo, esa intensa reputación por imagen que se construye en el espacio digital y que justamente es tan frágil además y que en cualquier momento puede ser vulnerada, es también una diana donde las violencias ponen todos los focos y arremeten contra esa reputación por imagen que se construye allí. Bien, y ya tenemos una llamada. Escuchamos, adelante, por favor, nos dice su nombre. Buenas, me habla Jorge de San Juan de Gancho. Bien, Jorge, bienvenido a Habla Perú Habla. Sí. Cuéntanos cuál es tu perspectiva o tu comentario sobre lo que estamos conversando. Sí, el mundial del país es muy importante que el mundial de clubes en el fútbol. El menos partido de clubes en liga temporal en Europa, más partidos países en el fútbol. La industria del fútbol es de países, no de clubes europeos y americanos. Liga de los países de Asia y de África, 50 países. Supercopa de los países de Asia y África, 50 países. Recopa de los países de Asia y África, 50 países. 24 países, Copa Asia y Copa África. Cuatro campeonatos distintos de países. Hay 211 países en Asia, África, Oceanía, América del Sur, América del Norte, América del Norte, y Europa. Y después decirle que los países van a superar los clubes y los países de nuestro amigo está relacionando el tema de la violencia con el deporte y en este caso del fútbol. Para nosotros y para él tampoco es una novedad este asunto. La violencia que algunos deportes llevan no en su práctica sino en el entorno inmediato es a veces muy intensa y muchas veces además se convierte en una agresión a terceros que no tienen nada que ver ni con el fútbol ni con el club ni con el partido. Lo que ocurre cada vez que hay un clásico moderno de los antiguos es un conjunto de acciones de violencia pero que se diferencian de la violencia cotidiana en que hay conglomerados sociales grupos fanáticos de un club que agreden a otro en espacios públicos y que también se ha ido trasladando a lo digital de manera muy muy fuerte. Y a veces también asumen simbologías como por ejemplo la incursión de árbitros mujeres también es motivo de determinada lógica violenta de rechazo de los tradicionales hinchajes que quieren ver siempre un espacio totalmente masculino entonces aparece el árbitro mujer o aparece el juez de línea mujer y la remeten contra ellas también ¿qué podrías comentar Marilipo? Creo que es muy relacionado a la pregunta que así es ¿cómo es que en cada espacio que puede existir seguimos viendo que se van replicando nuevas dinámicas pero igual hay violencia? y creo que ahí lo que valdría también preguntarnos un poco es cómo convivimos el uno con el otro como decía Sugo o sea que nuestras interacciones diarias cotidianas tienen mucho que ver también con quiénes somos nuestra reputación cómo nos vamos mostrando pero también como quién cree tener el poder y quién cree tener la palabra y la razón y en el ejemplo que dabas con las personas que son árbitros y que pueden ser mujeres y por ejemplo para mí viene el toque Twitter y cómo eso a veces se vuelve una esfera tan pero un lenguaje tan sexista machista tan violento que en verdad sí hay personas y relacionarlo mucho cómo afecta esto a nivel emocional y psicológico para nosotros cuando hicimos la investigación muchas personas decían que tenían miedo de salir a la calle porque no sabían quién era su agresor tenían ansiedad depresión y cómo se relaciona esto no pensar como pasó en la computadora lo cierro y mi vida sigue sino que esto tiene consecuencias emocionales personales muy importantes que interesante yo creo que una de las cosas que podrían fundamentar una reacción frente a esta cuestión tiene que ver con la prevención entonces Víctor tiene un taller que se llama protégeme que está relacionado con escolares quisiera que nos cuentes cómo es esa experiencia y cuáles son las armas que se le provee a un estudiante estoy hablando bélicamente cuáles son los elementos que se le provee a un estudiante para evitar ser víctima de asuntos de violencia lo primero es conocer su realidad en mi aula sucede o no sincerar esa situación identificar qué que he construido y qué cosa he normalizado desde el punto de vista de la violencia en el aula y en el caso del cyberbullying si es que esta existe en el aula o no eso es lo primero identificar si tengo un problema o no en mi entorno microsocial luego de eso es qué puedo hacer si ocurre o cuando ocurra qué pasos debo seguir y eso nosotros lo relacionamos mucho con el tema de defensa civil cuando se tratan de siniestros de terremotos tema telúrico tenemos en las escuelas tenemos brigadas de defensa civil bueno terremoto en Lima no ocurre hace bastantes años pero tenemos brigadas pero para temas de cyberbullying para el tema de grooming no tenemos brigadas y se desconoce mucho lo del protocolo nacional que existe desde el año 2011 ok pero la idea es esta tenemos simulacros de defensa civil sí acabamos de tener simulacros nocturnos pero tenemos simulacros de cyberbullying en las escuelas todavía no Víctor tal vez podrías contarnos un poquito estas diferentes experiencias del cyberbullying bien qué tipo de bullying hay cómo se da sobre qué temas entre quiénes sí mira el cyberbullying es todo tipo de hostigamiento maltrato y falta de respeto a través de las redes se tienen que dar las tres condiciones por lo menos así lo determina la norma ok cuando ya vamos más allá en el cual ese cyberbullying se convierte en mostrar fotos en determinadas situaciones desde el punto de vista con contenido sexual pornográfico o hacer los famosos memes ya estamos rebasando lo que es el cyberbullying y estamos hablando de una agresión pura y dura cometida por un menor de edad la cual puede ser regulada no solamente por el colegio también el protocolo nacional lo establece y uno puede recurrir al si se ve e incluso uno puede ir a la fiscalía de menor o de familia hasta que punto llegan a hacerse daño los chicos a través del del cyberbullying el punto es que incluso ustedes han tenido que ver atender nosotros hemos visto casos en que los niños los adolescentes los jóvenes dejan de ir a la escuela y piden cambiarse de escuela hay deserción escolar existe se habló del tema de la vergüenza tanto personal de micro de micro organización de micro social llámese aula y la vergüenza social entonces eso hace que exista deserción al punto de que existe impacto emocional a la fecha no existen cifras no se manejan a pesar que existen los casos de suicidios por cyberbullying en el caso de niños de adolescentes y de jóvenes menores de 18 años existen hemos nosotros consultado ¿no es cierto? a la al instituto de medicina legal de Lima y tiene caso de suicidio solo que bueno pareciera que algo pasa y que no los están contando Marilip y en esta propuesta que hacía Víctor que me parecía interesante de incorporar el tema de los simulacros ¿no? esta cuestión de los simulacros de violencia simulacros de conflicto simulacros de cyberbullying ¿cómo desde tu perspectiva esto podría abordarse? para nosotros el tema de prevención sigue siendo muy importante y hablar porque no hay una receta digamos para evitar cierto tipo de violencia porque hay diferentes ¿no? y tenemos acá el decreto legislativo 1410 que pone como delito al acoso acoso sexual chantaje sexual y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento que es importante que conozcamos que podemos denunciar pero entonces ¿cómo disfrutamos de la tecnología si está pasando todo esto? y para nosotros es muy importante hablar de hábitos digitales de seguridad y privacidad entonces usamos un teléfono una computadora ok ¿qué cosas están privadas? ¿en qué redes sociales estoy dando mi data mi información? ¿a quiénes acepto como amigos? y todas estas preguntas que igual implican una posición también crítica de qué viene a ser la tecnología de qué pensamos de Facebook es uno de los espacios más usados actualmente de WhatsApp y de cómo podemos tener unos hábitos que nos protejan y nos ayuden a disfrutar de todas maneras de la tecnología fíjense lo que acaba de decir María Olivia es interesante porque está planteando algo que está relacionado con una autorregulación pero de repente también es imprescindible plantear la idea siguiente muchas veces nosotros recibimos a través del teléfono imágenes no necesariamente pertinentes que son agresivas con relación a otras personas qué pasa si no las consumimos qué pasa si no las distribuimos tiene que haber también en nosotros como ciudadanos digitales una actitud que se resista a distribuir ese tipo de material con lo cual con esa actitud generamos una acción benevolente una forma de parar el proceso porque lo que nosotros vemos en las redes sociales es que hay como una especie de andanada la circulación de la información es aceleradísima y muy potente muchas de las cosas que debieran pararse pueden ser detenidas por nosotros mismos y esa es una actitud ética que se plantea en ese mismo contexto y creo que podría ser eficiente sí bien estamos avanzando en comprender también este tema hemos avanzado en comprender este ciberbullying estamos viendo que hay muchas conductas nuestras que las promueven que no las detienen lo suficiente pero creo que todavía estamos avanzando en entender qué es lo que está pasando con la violencia y entonces vamos a continuar en el siguiente bloque con estas y otras preguntas luego de este breve corte ¡Gracias! ¡Gracias!